Este proyecto se llama Desencuentros, está dividido en cinco bloques y la propuesta en realidad es ir transitando diferentes momentos de mi vida a través de la música, digamos. Cómo es que la música fue construyendo un poco todo esto, digamos, que empecé a atravesar. Es un poco un proceso terapéutico todo esto también. ¿Son todas canciones tuyas? Son todas canciones propias, sí, sí, sí. Bien, ¿y forman parte de...? ¿Está en proyecto o hay un disco que ya se está grabando? ¿Cómo lo llevas? Y está en proceso en realidad. Hay muchas canciones que todavía no fueron grabadas, por eso digo que es un proyecto, no tanto un disco. De las canciones que voy a proponer, que son 12, están grabadas tres, así que recién es algo que se está gestando, digamos, en ese sentido. Bueno, contámonos un poco de esas etapas. ¿Qué se va a encontrar el público cuando te escuche? Bueno, primero que nada nos encontramos con la infancia, que cuenta justamente la construcción de las ilusiones, de cómo uno va percibiendo el mundo desde el lugar de ser un infante, digamos. Después de eso se construye lo que tiene que ver con el deseo, que habla un poco más de lo que es la adolescencia. Una adolescencia muy atravesada por, bueno, por los aprendizajes, por las construcciones de uno, lo que empieza a determinar como bueno, como malo, lo que se aloja en nosotros y que más adelante va a significar más. Luego viene la angustia, que es cuando se quiebran muchas de estas ilusiones, que la infancia se va dejando atrás. De todas formas, todos los bloques están un poco interconectados, digamos, entre sí. Después de eso viene el duelo, que habla de cómo transitar esta angustia, de qué hacemos con todo esto que ya no tenemos, que perdimos, digamos, como una etapa muy crucial para seguir desarrollándonos. Y termina el desencuentro, que es un poco resignificar esta palabra, porque uno tiende a darle como una connotación negativa al desencontrarse con alguien o con algo. Y si bien puede ser así, también nos pone en un rol de discernir y de cambiar ciertas cosas. Cuando uno ya no se encuentra cómodo en un lugar, decide cambiar e irse. Cuando uno no se siente cómodo en una situación, decide también transformarla. Entonces, resignificar eso desde un lugar un poco más positivo, digamos. Entonces, quienes vayamos a la usina, nos vamos a encontrar con canciones con mucho significado. ¿Cómo las vas a presentar? ¿Vas a estar solo? ¿Vas a estar cantando? ¿Vas a tocar algún instrumento? En este caso, yo voy a estar cantando y mi acompañante va a ser Valentina Colasso en guitarra. Bien, reiteremos la invitación, hagamos la invitación. Esto va a ser el 26 de septiembre. Jueves 26 de septiembre, en la Usina Cultural, a las 20 horas. Ya lo olvidé, no, no, no importa que olvide, solo lo olvido, siempre luché por recordar.